El CECOBA está promoviendo una denuncia conjunta en defensa de todos aquellos enfermeros que resulten afectados, bien por la falta de entrega de equipos de protección o por la entrega de mascarillas defectuosas. La organización colegial considera que es una temeridad por parte de la Consellería de Sanidad entregar a los profesionales sanitarios material de protección sin comprobar su efectividad, ya que ponen peligro sus vidas y la de los pacientes y familiares. Argumenta que las consecuencias llevarían a mermar todavía más las escasas plantillas y a dificultar el control de la pandemia provocada por el COVID-19, una circunstancia que el CECOBA viene observando desde antes de declararse la pandemia y que podrían haber conducido a la propagación del virus, alcanzando unos picos de contagio que cogieron sin la preparación de vida los centros y profesionales sanitarios. Esta desprovisión, sobre todo en cuanto a materiales de protección para los sanitarios, habría propiciado que las plantillas hayan recibido el impacto de contagios con una especial virulencia, convirtiendo a España en el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados, un total de 31.000, lo que representa el 15,5% del total de algo más de 200.000 personas contagiadas en el país. Cifras que contrastan con las de Italia, con unos 17.000 profesionales sanitarios contagiados, y Alemania, con 7.200. A esto añade la compra de test inservibles, contratos opacos y partidas de mascarillas en mal estado en más de una ocasión, suponiendo esta última la retirada de 16.000 de ellas en la Comunidad Valenciana. Por todo ello, el CECOVA atenúa todavía más la reivindicación histórica de la organización en cuanto a la ratio enfermeras por pacientes y la dotación de más recursos en el sistema de atención primaria.